Con quien se entendrá, pobrecito Panchito, con quien se entendrá Ahora tiene una burra, que burra, la burra, la sorrida, la chiva La burra, la burra, Panchito se detiene, hay que felicitar Panchito se detiene, hay que felicitar Pobre Panchito, pobre Panchito ¡Papi! ¡Fueba! ¡Eso! ¡Vamos con esto! ¡Eso! ¡Vos saló, vos saló! ¡Vamos Iván! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba cosita buena, vamos! ¡Ariamos con la chiva, niñas! ¡Van a la chiva de Nacho! La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere ¿Quién me la habrá pasado? ¿Quién y yo le pico? ¿Quién me la habrá pasado? ¿Quién y yo le pico? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito se muere, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra, que burra, la burra La se olvida la chiva, la burra, la burra Panchito se entretiene, hay que felicitar ¡Bienvenida, bienvenida! Listo, seguramente nos hagan bien Y me van a ayudar a cantar Eso 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 Que dulce canto tiene Tu recuerdo mercedita Aromada florecita Amor vio de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provinciales Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marcha y vuelve